Comentábamos en anteriores análisis que el gap que se dejó Amadeus en los 30,28€ tendería a cubrirlo antes o después. Ha pasado más de un mes, pero como era de esperar ha cubierto este hueco alcista. No obstante, no se ha limitado a cubrirlo sin más, sino que se ha extendido los descensos hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Por estos niveles el valor presenta una importante banda de soporte, lo que nos hace esperar la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la vuelta de las compras. El pasado miércoles pudimos ver el amago de formación de una señal de fortaleza aunque no apreciamos una señal de giro hasta que no consiga cerrar por encima de los 30,23€. A medio y largo plazo creemos que podría continuar con el movimiento lateral. No obstante, hay dos niveles de precios que no perderemos de vista en las próximas sesiones y que nos mostrarán su tendencia. Por abajo es clave que no pierda el soporte de los 28€, mientras que por arriba la resistencia a superar se encuentran los 32,43€. oustu вопросы 7.33€ JET 7.33€ 7.33€ 8.ции 8.3€ 8.3€ 8.2€ 9.3% 9.3€ 19.3€ 9.4€